28 de enero del 2013 llegó el día de la reunión en el almacén conocido como Yellow Box, donde se encontraron el grupo especial contra Kira, dirigidos por Nia, y la Task Force japonesa, mejor conocidos como unidad de investigación de Kira, liderados inicialmente por L y después de su muerte por Yagami Lai. En esta reunión se reveló la verdadera identidad de Kira, y esta sería su derrota, sobre todo por la culpa de Teru Mikami, también conocido como ex-Kira, pues su lealtad ha provocado la derrota de Kira, por actuar cuando no se la había indicado. Es obvio que Yagami Lai es el mejor Kira de la historia, derrotó a L con ayuda del Shinigami Rem, y hubiera derrotado también a Nier si no hubiera sido por Teru Mikami, realmente perdió por esta persona. Este al ser herido por Matsuda corrió y vio sus últimos momentos de vida, recordando cuando era un estudiante, quizá se arrepintió de haber hecho todo lo que hizo con la libreta, a pesar de que su vida era aburrida como estudiante, pero tenía un futuro prometedor. Ryuk, al saber que el juego había terminado, este decidió acabar con la vida finalmente de Light, ya que lo iban a atrapar, y este iba a pasar en prisión el resto de su vida. Y esto sería muy aburrido para Ryuk, así que decidió ponerle fin a este viaje y a este juego. Death Note es una obra donde el protagonista es realmente el villano, y donde el antagonista es el verdadero héroe. Algo que no suele pasar, pero eso es justamente el encanto de Death Note. Muchos considerarían que lo que hizo Kira era la verdadera justicia, pero a lo largo de los episodios, este demostró que no le importaba a nadie, que usaba a las personas como sus marionetas, era un manipulador, y no dudaba en matar a personas que realmente sí eran buenas, así que se convirtió en un verdadero asesino con el paso del tiempo. Ni siquiera la muerte de su padre le importó. Hay que reconocer que Kira es un buen actor, pues esas lágrimas realmente no son de tristeza y de dolor por perder a su padre, sino únicamente quería que su padre escribiera el nombre de Mero en la libreta. Así que esto es muy repugnante por parte de este personaje. El poder y la libreta lo corrompieron. Podemos ver el contraste de su personalidad, cuando no tiene recuerdos de la libreta. Esta versión de Light hubiera seguido los pasos de su padre, y se hubiera convertido en uno de los mejores detectives no solo de Japón, sino del mundo entero, llegando a estar al nivel del mismo L, puesto que este lo reconoció varias veces como su sucesor y reemplazo para ser el nuevo L. Luego de la muerte de Kira, Aman y Misa al enterarse de esto, ella se quita la vida al aventarse de este enorme edificio. El día 14 de febrero del 2013, en el manga podemos ver un episodio final que no vemos en el anime, donde hay un grupo de personas que creían en Kira. Estos eran sus seguidores. Aquí vemos a una mujer muy parecida a Misa, pero efectivamente se ha confirmado que no es ella. Ahora daré mi opinión sobre las teorías más famosas de Death Note. ¿Él sigue vivo? Realmente no lo creo, está más que muerto, puesto que en el OVA Especial 1 de Death Note, vemos como todo el equipo de investigación está en su tumba, y dado que la muerte de L y Watari no se hizo pública, los únicos que sabían de esto eran ellos. Entonces ellos mismos debieron enterrarlo y cerciorarse de que el cuerpo de L estaba ahí, en la tumba. Así que no hay mucho misterio respecto a esta teoría. Creo que es muy fácil de saber y entender que L sí está muerto, pues el mismo creador lo ha confirmado. Con respecto a que Yagami Light ve en sus últimos momentos de vida a L, es únicamente por el producto de su imaginación, pues sabe que perdió contra él. Bueno, no exactamente contra él, pero sí contra sus sucesores. ¿Yagami Light se convirtió en un Shinigami? En el mismo OVA Especial 1 conocimos al Shinigami desconocido, puesto que no se revela nunca su nombre. Él tiene un gran interés por visitar el mundo humano, por lo que empieza a buscar a Ryuk, donde al final lo encontró, y éste le da una manzana del mundo Shinigami, a cambio de que le contara su experiencia y su historia en el mundo humano, de lo que vivió ahí. Sin embargo, antes de que terminara de contar la historia, no escuchó el final. El Shinigami desconocido ya se estaba dirigiendo al mundo humano directamente. Seguro que la historia que le contó Ryuk, lo convenció de ir y vivir su propia experiencia, y para no saber cómo acabó todo, éste mejor se fue, para descubrirlo por él mismo. Muchos creen que este Shinigami podría ser el mismo Kira, por su forma de caminar y por su ropa, sobre todo por el saco que lleva puesto, pues lo comparan al que llevó Kira en el día de su muerte. Pero si así fuera, aunque Yagami-like se haya convertido en un Shinigami, éste no tendría memorias de su pasado, así que no recordaría absolutamente nada de lo que sucedió y de lo que vivió como Kira. Así que aunque éste Yagami-like sea éste Shinigami, en el caso de que lo fuera, realmente no importaría, porque no tendría memorias de su vida pasada. El portador de la Death Note cuando muera, no podrá ir al cielo ni al infierno. Entonces, ¿los portadores de la Death Note irán al mundo Shinigami cuando mueran? Esto también se aclara en el manga, en los últimos momentos de vida de Yagami-like antes de morir. Pongamos atención en estas dos páginas que les mostraré, pues aquí se explica lo que sucede. Realmente es una regla un tanto engañosa de parte de Ryuk. Únicamente lo dice así porque cree que los humanos sí creen en el cielo y en el infierno. Pero realmente da igual todo lo que hagas antes de morir. Absolutamente todas las personas van al mismo lugar, aunque seas portador o no de la libreta. Todos los humanos son iguales cuando mueren y van al vacío, pues no existe ni el cielo ni el infierno. Y bueno amigos, tenía que hablar de esto, ya que esta semana fue de hype por Death Note y su nuevo capítulo One Shot. Así que espero que te haya agradado mi opinión sobre el final de Death Note y las teorías más famosas de esta obra. Espero que te haya gustado el video y si así fue, deja tu like. Suscríbete si no lo estás para no perderte ningún nuevo contenido y recuerda que yo soy Kenny de Luffy, digo Gio de Luffy y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!